Yo tengo un Dios grande, fuerte Es todopoderoso, yo tengo un Dios, majestuoso, victorioso, Él es el gran yo soy. Santo, 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 tú eres santo, mi Señor. Digno, 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 tú eres digno, mi Señor. Hoy damos gloria al gran yo soy, hoy damos honra al victorioso, al majestuoso, ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios, ¿o qué no lo dice? Yo tengo un Dios grande, fuerte, es todopoderoso. Yo tengo un Dios, majestuoso, victorioso, Él es el gran yo soy. Santo, 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 tú eres santo, mi Señor. Digno, 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 digno. Hoy, hoy damos honra al victorioso, al majestuoso, ese es mi Dios. Vamos, levante su voz con nosotros, diga santo. Santo, 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 tú eres santo, mi Señor. Digno, 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 tú eres divino. Mi Señor, hoy damos honra al victorioso, al majestuoso, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Cuando Jesús fue a la cruz, no le importaron los desprecios.